Si cruzas este valle tenebroso Si luce en tu camino fatigado Si nadie a tu clamor ha respondido No temas que el Señor está contigo Jesús es el viva fuente de consuelo Que quita los pesares de la vida Él trajo cual paloma desde el cielo El bálsamo de paz al alberino Trae al Señor cuidados y quebrantos Si ven a Él con toda tu impureza Limpio Él te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Escucha el amoroso y el amamiento De Cristo inocentísimo Cordero Que vino a redimirnos con su sangre Muriendo escarnecido en el madero Trae al Señor cuidados y quebrantos Si ven a Él con toda tu impureza Limpio Él te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Dios los bendiga mis hermanos mis amigos Aleluya Somos Grupo Senda Antigua de Ciudad Victoria Tamaulipas Bueno y les invitamos para que se queden con nosotros A escuchar estos cantos de la vieja De la vieja guardia de la sana doctrina Amén Este canto que dice así A la meta final Amén 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 Cada paso que deño en la vida Quiero siempre que Dios depende Y mi fe cuando se haya insegura Con amor pueda fortalecer Mi Dios andaré seguro Y Él mi ansiedad calmará ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nada podrá ¡Gracias! Caminando el Señor va conmigo Indicando el camino a seguir A la meta final yo prosigo Donde el premio he de recibir Con mi Dios andaré seguro Y Él mi ansiedad calmará ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nada podrá Ok, Dios los bendiga mis hermanos Continuamos con este concierto musical cristiano Mira te queremos invitar Que si quieres adquirir nuestra música Ahí va a aparecer en el teléfono Que aparece ahí en pantalla Aleluya Para que adquiera nuestra memoria UCB Y escuchen la música De Grupo Senda Antiguo Oficial Allá en tu casa Amén Continuamos Claro que sí Levanten las manos los que estén contentos 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 Te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor Porque un día y en la gloria todos vamos a gozar Salude a su hermano el que tenga Cristo Te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor Porque Cristo así lo dijo, debemos de amar Porque Cristo así lo dijo, debemos de amar Gloria a Dios avanzamos, avanzamos claro que sí con este concierto musical cristiano Nuevamente te, aleluya, te hacemos la invitación Si quieres nuestra música ya están ahí a la venta Las memorias USB del Grupo Senda Antiguo Oficial Aleluya, ahí va a aparecer en tu pantalla el teléfono del Grupo Senda Oficial Si tú quieres material del Grupo Senda Oficial Bueno ahí, comunícate con nosotros Mira y te la hacemos llegar hasta la puerta de tu hogar Claro que sí, para que te goces Escuchando estos cantos de la sana, de la sana doctrina Continuamos, claro que sí, alábale ¡Gracias! 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 Muchas cuentas tengo con el Señor Muchas cuentas debo a mi Salvador Si pagar pudiera su grande amor Con cariño inmenso hiciera yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Si no tengo que... Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Música Música Sí, David, su siervo que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios dijo todo el de Dios Y así lo mismo lo digo yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Si no tengo que... Porque todas las cosas son suyas Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Música 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 Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Música Si lo aceptas Son Cristo amoroso Ocupá-lo pues Ocupá-lo pues Música Bueno, continuamos, continuamos con este concierto cristiano Ahí le dejamos nuestro teléfono Para si usted nos quiere invitar a alguna quinceñera, alguna boda, alguna campaña, algún culto unido Cumpleaños de su papá, su mamá, su hijo Queremos estar en su evento También le dejamos teléfonos para que nos marque Amén, vamos a toda la república mexicana Y bueno, y si nos invitan a otro país Si a Dios le place, pues vamos hasta otro país Claro que sí Avanzamos, avanzamos Con una melodía que dice así Música Que hermoso cielo Estoy mirando Mucho más bello que el día de ayer Y es que mi Cristo Ya está a la puerta Y en ese cielo Va a aparecer Música De traje blanco Tendrás que estar Si con mi Cristo te quieres ir Música Música Y es que su reino No entrará Ropa manchada De iniquidad Música Viene por mí Viene por mí Viene por ti Viene por ti Viene por ti Viene a llevarnos A su mansión Si listo está Si listo está En oración En oración Tú puedes irte con Cristo el Salvador Música Hermano mío No estés durmiendo Bajo ese sueño De satán Música Abre tus ojos Y mira al cielo La puerta abierta ¿Dónde tú irás? Música Viene por mí Viene por mí Viene por mí Viene por mí Viene a llevarnos A su mansión Si listo está Si listo está En oración En oración Tú puedes irte con Cristo el Salvador Continuamos 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 con este concierto cristiano Esta melodía cristiana que dice así Amo a Cristo Amo a Cristo Con toda mi alma Te canto y le sirvo Con el corazón Pero me gozo En sufrir por su causa Todo el ganancia por él Tribulación Angustia o persecución Hambre o desnudez Peligro o cuchillo Nada podrá separarme del amor de Jesucristo Loco Me llaman Porque amo a mi Cristo Se burlan Me agreden Porque soy de él Pero me gozo En sufrir por su causa Todo el ganancia por él Tribulación Angustia o persecución Hambre o desnudez Peligro o cuchillo Nada podrá separarme del amor de Jesucristo Seguridad Mediuncio Mediuncio De toque Depoisیا O Desnudez Medicus Sucristo Ellul Bueno continuamos hermano continuamos Queremos despedirnos con este Canto precioso a continuación pero antes También queremos agradecer a nuestro hermano Jepte que nos prestó aquí Su casa, aleluya nos prestó Estas instalaciones aquí de su casa Agradeciéndole hermano Jepte Y a toda su familia hermosa por esta Casa tan hermosa que nos prestó Para hacer este concierto En vivo, amén, continuamos claro que sí Aleluya Soy peregrino aquí En este mundo triste No tengo hogar Donde morar Voy caminando Con muchas dificultades Pero en el cielo Tengo mi hogar En medio del dolor Siento el amor de Cristo Que me hacía amarle más y más Es una bendición Llevar la cruz de Cristo Es la gloria De mi vivir He de sufrir He de sufrir Para poder Tener mi hogar Con Jesús He de sufrir He de sufrir He de sufrir Para poder Ganar Ganar Esa corona Esa corona está Allá en el cielo Allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar La tengo que ganar Hay un vergel Hay un vergel de rosas Y más tristeza Y más tristeza Todo será Esa corona La tengo que ganar Esa corona está Allá en el cielo Esa corona está Que si soy fiel la tengo que dar Bendiciones Bendiciones